pues yo tengo algo que proponerles a ver qué les parece ustedes me van diciendo en los comentarios si les parece bien si les parece prudente y si no pues como ya lo voy a hacer lo voy a hacer tesoritos porque ya me canse de no hacerlo y lo voy a hacer quiero todo este mes todo lo que resta de este mes este hacer vlogs diarios ya sea que sean un poquito largos un poquito cortos corto largo largo corto corto largo bueno quiero hacerles vídeos de de todo lo que hago todos los días durante todos estos días este les voy a hacer todas las recetas de comida para gente ocupada no vamos a decir gente huevona gente ocupada este voy a hacer un chorro de recetas las más fáciles las más económicas y también porque no las que sean difíciles que sí que sean caras pero obviamente cuando tenga dinero pues voy a acercar así cuando no tenga pues voy a hacer las fáciles y baratitas verdad porque no hay que abusar entonces mis tesoritos pues si nada más quería proponerles eso como ven este todo este mes y todo así bien padre pero ahorita vamos a hacer una receta así bien fácil y bien rica si bueno venimos a comprar lo que hace falta aquí a mi tienda de ahorro tesoritos porque nosotros tenemos a mi tienda no es promoción ni nada nada más para que sepan que este donde andamos todo así que vamos a buscar mayonesa aluminio y las cositas que ocupamos así que acompáñenme bueno ya llegamos con la señora mayonesa así que vamos a agarrar mayonesa de esta así que vámonos por lo demás estoy pidiendo lo que pide el señor de enfrente señor de enfrente que va a pedir usted una mayonesa a bueno voy a tener una mayonesa voy a copiar al señor que pide lo de enfrente algo así no yo diría a ir a leer ahora voy a pedir lo que va a pedir el señor de enfrente también aquí que va a pedir señor aluminio ah bueno yo también voy a pedir un aluminio en otra área voy a pedir lo que el señor pide que va a pedir señor gelatinas ah yo también voy a pedir gelatina ¿te quito lodo? no pues de las que usted pida yo voy a pedir lo mismo también jajaja voy a pedir usted una coca Ay, bueno, yo también quiero una ¿Pero usted no toma coca? Ay, es cierto, mejor no Bueno, aquí seguimos Vamos a seguir comprando Cositas bien recas Oiga, ¿qué va a pedir usted? Ay, oiga, que te metiche A ver, dígame Ah, bueno, yo también quiero servilletas ¿Vas a contar con usted? Sí, échame Servilletas A ver, vamos a ver Vamos a seguir al señor que va a pedir Es que pide puras cosas económicas Por eso yo los sigo Porque este video tiene que ser económico Cositas Ya estamos aburriendo al señor ¿Qué va a pedir, señor? A ver, me viene siguiendo carbón Ah, bueno, pues échame un carbón a mí también Yo también quiero un carbón Ándale, échamela Una bolsa Una bolsa, una bolsa Échamela Una bolsa ¿Se lo ha hecho? Sí, el carrito Por favor Gracias, señor Seguimos siguiendo a este señor Señor, ¿qué va a echar, verdad? Dos, espérame, ¿quiere uno? Pues tengo que pedir lo que pide el de enfrente Así que, pues, no me queda de otra Échamelo también Es chévere Ahorita se los invito a la Ahorita me los tomo con los vecinos ¿Conmigo? Sí No, con los vecinos Échala Vecino, señor Ahora estamos en otro pasillo Siguiendo al señor A ver, ¿qué va a llevar, señor? Otra vez, muchachita ¿Qué va a echar? Paletas, bueno Yo también quiero una bolsa de paletas No me gustan los dulces Pero bueno Pues tengo que pedir lo que pide el de enfrente ¿Verdad que sí? Échamela ahí en el carro Oye, no Ya no, ya va como a deshacerme de ser hija loca Siguiendome todo el camino O sea, corro antes de que se me aparezca por aquí No se ve, no se ve No, no, no No la veo Oye, no ¿Qué onda con estos influences? Como les decía Deja que corro a mi carro Porque luego Señor, señor, señor Oiga Oiga ¿Qué va a hacer ahorita? Voy a mi casa Ay, pues como ando pidiendo lo mismo Que el de enfrente me puede llevar ¿A mi casa? Oiga, pues es que tengo que hacer el video para YouTube Necesito pedir lo que pide el de enfrente Usted va a pedir que va para su casa, ¿no? Sí Va para su casa Bueno, pues yo le voy a pedir lo mismo Lléveme, handel Palais, pal Quiero mandarles saludos a mi amiguito De un mexicano en Alemania Y quiero decirles que en el canal de Bebestaurio De Monterrey Estamos, está subiendo videos de recetas Eh, ayer hicimos champurrado entre los dos Salimos en el video los dos Así que pueden ir a suscribirse Bebestaurio de Monterrey Mi página oficial De Vanila de Monterrey Oficial Y mi página Y mi Facebook normal Este, de Vanila de Monterrey Cuadras Flores Mi Instagram De Vanila de Monterrey Con i del puntito arriba Todo junto De Vanila de Monterrey Y miren Para estos Para estos lonchecitos Tesoritos Porque no estoy hablando Lonchecitos de la de los traileros No Lonchecitos de estos Vamos a ocupar Lo que viene siendo El pan Panecito Abogatito Putitos Miren el quesito Ay, preguncio Ese bonito quesito Tomacito hermoso Chiquito Yo te quiero Y te voy a tragar También cebollín Cebollón Cebollón loco Quesito de este Estos ahorita Vamos a ocupar Mayonesita Vamos a ocupar Mostacita Y vamos a ocupar Este quesito De este De ¿Cómo se llama este? Filadelfia ¿Verdad? Queso Filadelfia Y vamos a ocupar Un tragón disponible ¿Qué va a comer usted? ¿Qué va a comer? ¿Qué va a comer? ¿Qué va a comer la enfrente? ¿Lonches? 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 ¿Pone tomamos los lonches? ¿Pero lonches de esos? ¿Quiere? Va a querer Yo voy a querer lonchecitos Voy a comer ese lonchecito Así que usted sabe No, ya mejor corrió Mira No, no es cierto Le voy a dar De ese lonchecito Ok, tesoritos Vamos a prepararlos Bueno, ahora en un sartén Vamos a poner Poquitito aceite caliente Y vamos a dorar Estas mortadelas de pavo Tesoritos A mí me gusta mucho La mortadela de pavo Las vamos a dorar En poquitito aceite ¿Ok? Bueno, ya que Doramos las Las, esas Las mortadelas Preparamos el pan Mira, al panecito Le ponemos Uno de De mostaza Y uno De Mayonesa Ahora vamos a rellenarlos Bueno, para empezar Le vamos a poner Quesito Queso asadero Tesoritos De ese del queso Que se derrite Porque Muchos señores van a decir ¿Y cuál es el queso asadero? ¿Verdad? Pues este es el queso asadero Luego le vamos a poner Aritos de cebolla Cebollita Bien rico Así todo bien padre Luego le vamos a poner Tomatito Tantito así Luego le vamos a poner Una de estas Previamente dorada Ah no Espérenme, espérenme Así no va Así no va la cosa Ya que le pusiste El tomatito Le vamos a poner Queso Philadelphia Tesoritos Ándale Para que amarre Bien rico Tesoritos Bien rico Le vamos a poner Quesito Philadelphia Así como va a preparar Este Así lo vamos a preparar Todos Así que espero Que se lo aprendan Y que no me van a estar Preguntando al rato Porque si se les olvida Lo voy a poner Pero en conducta De cocina Luego tesoritos Ya que le pusiste El queso Philadelphia Ahora si le pones La mortadela Y arriba Le vamos a poner El quesito Amarillo Y al final Ya que esté Ahorita yo les hago La preparación Y ya le ponen El aguacate A su gusto Cuando hagan Las mortadelas Las ponen aquí Miren En servilletas Para que absorba La mayor grasa Que se pueda Ok Cuando ya tienes Preparado tu lonche Tu sandwich O tu emparedado Lo que le vamos a hacer Es lo siguiente Le vamos a embarrar De poquita mantequilla Arriba Tesoritos Así todo aquí Y por abajo también Bueno recuerda Que a tus sandwiches Tu les puedes agregar Este Mermelada Los puedes hacer de mermelada Los puedes hacer con frijoles Los puedes hacer Como a ti te guste De lo que tengas Según en tu refrigerador Y pues bueno Ahora Vamos a poner El sartén A calentar a fuego Medio bajo Y ahí vamos a ir Poniendo los sandwiches Pero que esté bajito No le vamos a agregar Nada de aceite Ni nada Porque El sándwich Ya lleva Mantequilla Que le agregamos Ah y debes De hacerlo De esa forma En ese orden Que yo te lo estoy diciendo Para que el El queso haga Que se adhiera Todas las Todas las Cositas que le pusimos Y no se desvayan Por unos por acá Otros por acá Otros por Que cada quien agarre Su rumbo No 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 deben de agarrar Su rumbo Deben de agarrar El rumbo Que yo les estoy diciendo A esas mendigas Verduras o vegetales O como se llamen Ok Bueno mis tesoritos Y así a fuego lento Así es como van a ir quedando Así ya se coció Por un lado Se doró Con la Con la Con la de esa Y este Y ya Al último Los partes Y quedan bien ricos Y al final Así van a quedar Tesoritos Este va a ser el resultado De tu sandwich Espectacular Horneado Pero sin hornear Así se va a ver Así de rico Mira Ay que delicia Tesoros Bueno Bye Y recuerda No hay persona En el fitness Que sea 100% feliz Porque se pierde De muchas cositas Bien ricas Tesoritas Ay comen puras cosas Que a veces ni les gustan Pero todo por guardar la figura Así que nosotros Pues bueno Vamos a disfrutar De estos manjares Y recuerda Si me quieres contratar Para tu cocinera personal Ya sabes 4-555-5282-8221-00052 Y ahí te voy a responder Para Este Para que pidas mis servicios Bye Cuídense su parte Tengo que ir a la figura Tengo que ir a la figura Tengo que ir a la figura Gracias.